En la presentación, el doctor Francisco Segura presentará su tema Anillos, Paquimetría. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias, quiero dar las gracias a Pepe por haberme invitado a colaborar con él en la mesa directiva de este año del Centro Mexicano de Correa. Y pues estoy muy complacido de poder presentarme ante ustedes y hablar un poco sobre la experiencia o sobre un trabajo que hicimos en relación con los cambios en el grosor corneal en pacientes que han sido implantados con anillos corneales. Bueno, no tengo ningún interés comercial con ninguna de las casas que producen los anillos. Y todos los que hemos implantado segmentos intrastromales, tal vez nos hemos percatado que en los estudios de topografía de Orbscan hemos notado un incremento en el espesor corneal. Aquí vean ustedes como la parte más delgada de la córnea después de la cirugía muestra un engrosamiento. Otro ejemplo donde se encuentra el mismo cambio. Y en el diferencial pues también es muy clara el aumento en el espesor que muestra la paquimetría. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues hay varias hipótesis. Podría ser porque el aplanamiento posterior es mayor que el aplanamiento anterior y es una interrogante. O porque tal vez se redistribuye el tejido que desplazan los segmentos. Esto es una ley de la física. Cuando un cuerpo ocupa un espacio, pues este no puede ser ocupado por otro material, por otro fragmento de materia. Entonces, hacia algún lado se tiene que desplazar el tejido que está siendo desplazado por los segmentos. O los segmentos tal vez estimulan la migración celular desde la periferia hacia el centro de la córnea. Creo que estos son interrogantes que podríamos dedicarle un buen tiempo de investigación. Pero el hecho es que quisimos nosotros demostrar si lo que notábamos en los estudios de Orbscan realmente es real o simplemente podría ser un artefacto producido por un equipo que no está diseñado para medir con precisión las paquimetrías. Entonces, decidimos hacer un estudio en donde incluimos 52 ojos de 30 pacientes en estas edades, 18 hombres, 12 mujeres. Incluimos pacientes con queratocono o hectáceas corneales primarias. Aquí es muy importante saber que solo incluimos hectáceas primarias, ninguna inducida por la mano del hombre. Y tenían que ser córneas transparentes con una agudeza visual corregida no satisfactoria para el paciente y con evidencia de progresión. En las variables que excluimos fueron pacientes con opacidades corneales, queratometrías por arriba de 60 dioptrías, paquimetrías menores a las 400 micras en el sitio de implantación del anillo o cualquier otra patología ocular asociada con glaucoma, retinopatía diabética, etcétera, etcétera. La metodología fue realizar paquimetría ultrasonográfica transoperatoria en el centro óptico, la implantación mecánica de los anillos corneales intraestromales y la paquimetría de control realizada a 1, 3, 6 y 12 meses después de la cirugía. Esta paquimetría se medía en el centro de los anillos y sometimos los resultados a un análisis estadístico de TED Student. Bueno, si pueden correr el video, por favor. Aquí brevemente muestro cómo es la técnica del marcado del sitio donde se va a hacer la paquimetría. No voy a mostrar todo el video de la técnica quirúrgica porque es conocido y además no tenemos tiempo para poner todo. Pero nosotros marcamos el centro óptico donde la luz se está reflejando en la córnea y es en ese punto donde se hace la medición paquimétrica con ultrasonido. Entonces, el control que tenemos para saber si realmente hubo un engrosamiento en esa área es porque ese es el centro en el cual nos vamos a referir para colocar nuestros anillos. Una vez que están colocados nuestros anillos, es muy fácil localizar ese mismo centro y se hacen varias mediciones con el paquimetro ultrasonográfico y el promedio de estas 15 mediciones es lo que nos da el valor de la paquimetría. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, seguimos estos 52 ojos a 12 meses en los cuales notamos que en 40 ojos, que es el 77% es la parte azul del pastel hubo un aumento en la paquimetría. En 9 ojos disminuyó su paquimetría central y en 3 ojos, que es el 6%, no hubo ningún cambio. Graficamos estos resultados en base a la evolución que tuvieron y notamos como los ojos que tuvieron mejoría fueron los que inicialmente tuvieron paquimetrías más gruesas y los ojos que mostraron un deterioro, que es la línea en verde fueron paquimetrías que de inicio eran más delgadas y que siguieron deteriorándose a pesar de la implantación de los segmentos. Esta línea azul es la muestra global y la línea morada es el grupo de los 3 pacientes que no mostraron un cambio significativo en el espesor corneal. Vean ustedes como la P cuando se analizaron las variables preoperatorias con lo que sucedía un año después eran significativas y cuando se hicieron mediciones entre un mes y un año los cambios no fueron significativos. Como conclusión, podríamos decir que las córneas con queratocono a las que se les implantan los segmentos corneales intraestromales por lo menos en este estudio en un alto porcentaje experimentan un incremento en su espesor central determinado por paquimetría altasonográfica. El mecanismo no está bien establecido. Bueno, pues aquí están mis amigos y les quiero agradecer por las enseñanzas que han recibido tanto de Roberto como de Pablo un recuerdo de Ana Heim y muchísimas gracias.